Santa Sede Papa Francisco La oración es la primera obra misionera La Santa Sede difundió este 28 de mayo un mensaje de vídeo del Papa Francisco en el que animó a colaborar con las obras misionales pontificias y aseguró que la oración es la primera obra misionera. Con este breve mensaje me gustaría presentaros una realidad importante pero poco conocida para la misión de la Iglesia. Las obras misioneras pontificias Comenzó señalando el Santo Padre en su mensaje. Desde los primeros tiempos el apoyo recíproco entre las iglesias locales comprometidas en anunciar y testimoniar el Evangelio ha sido un signo de la Iglesia universal. Efectivamente la misión, animada por el Espíritu del Señor Resucitado amplía los espacios de la fe y de la caridad hasta los extremos confines de la tierra. En el mensaje de vídeo el pontífice hizo un repaso de la historia de obras misionales pontificias y explicó por qué son importantes. Ante todo son importantes porque debemos rezar por los misioneros y las misioneras por la acción evangelizadora de la Iglesia. La oración es la primera obra misionera, la primera, que cada cristiano puede y debe hacer y también es la más eficaz aunque no se pueda medir. De hecho el principal agente de la evangelización es el Espíritu Santo y nosotros estamos llamados a colaborar con él, señaló Francisco.